Las Camacol Antioquia proyecta que en los próximos dos años se construirán 50 mil viviendas en el departamento. Se espera que muchos de estos insumos de las nuevas viviendas se logren comercializar en Expo Camacol, que será del 24 al 27 de agosto en Plaza Mayor. Esperamos superar los negocios que se tienen en la feria de más de 300 millones de dólares y una feria en la cual van a estar buscando los constructores del país y de América Latina los insumos que requieren para sus proyectos. En particular en Colombia. Esta feria también será la oportunidad para hacer contacto con productores de insumos de construcción que han estado escasos. Tenemos oferta de distintos países del Asia y de Europa para que esa proveeduría de insumos y materiales que requieren los 500 mil viviendas que se van a construir en Colombia en los siguientes años se encuentren los constructores, los diseñadores, los arquitectos, los especificadores encuentren esa oferta nueva. Expo Camacol espera 50 mil visitantes y 320 empresas expositoras de 17 países.